Si queréis que haga un unboxing, bueno un unboxing, sino una muestra de cómo va a quedar este terrario, todo montado con Goku y con todas sus cosas, ya sabéis, darle a like, muchísimo apoyo y todo el mundo en los comentarios diciéndome, por favor Blue, sácalo ya, porque tengo muchísimas ganas y si vosotros la apoyáis, vendrá muy pronto en el canal. ¡Hola! ¿Qué tal, Velociraptoras y Velociraptoras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Velociraptora Blue, y hoy estamos aquí en un super unboxing del canal que creo que todos estábamos esperando y sobre todo yo estaba esperando este día. Ya tenemos nuestro nuevo terrario para nuestro amigo Goku, y como veis tiene un pedazo de espacio increíble que lo que antes era una mierdecilla de casa, esto es una mansión para él. Realmente creo que se va a sentir como en su casa o mejor, los primeros días puede que hasta no entienda lo que ha pasado y por qué hemos cambiado la zona tan, algo tan grande, pero si os dais cuenta realmente mirad como es mi mano y mirad como es esto. Si queréis ver, me hace una diferencia, un pie justo a esto, es enorme. Como veis aquí tenemos también la nueva arena, porque también tenemos que tener lo que es el sustrato para nuestro animal, para que esté más a gusto. Y pues hemos ido a la hora de compras, hemos comprado esto y creo que va a quedar perfecta la casa. Hoy solo voy a hacer el unboxing de Velociraptoras, lo vamos a abrir todo, lo vamos a ver todo así a ver cómo queda. Y pues bueno, cuando ya esté listo, pues haré otro vídeo en el canal presentando a lo grande la casa de Goku, todo bien terminada, porque creo yo que va a ser épico esto, va a ser épico. Y bueno, Velociraptoras, como veis está completamente fuera, solamente queda esto y ha sido mi novio quien ha hecho los honores. Con el cuchillo anda por ahí. Fijaos por favor que maravilla, si os dais cuenta, ahora la diferencia es que la casa de Goku tiene esto, pero no tiene como esto en una cruz. Por supuesto sería como algo así, un poco más a lo cuadrado, ¿no? Lo de Goku, diría que sí. Pues diría que es algo así, pero como os dais cuenta esto es enorme si comparamos mi mano. Con lo que realmente esto, bueno, si quiere poner mi novio la mano, que la mía es pequeñita, pues bueno. Pero igualmente es enorme, por favor. Y mirad los pies, también es una cosa enorme. Yo creo que Goku aquí va a servirse, vamos, como el rey que es. Como os dais cuenta, ahora que se vea un poco más el brillo, voy a intentar enfocar que se vea mejor. Aquí tenemos nuestro cierre, que esto me encanta, porque es que así es una seguridad máxima. Tiene aquí un pequeño celo, vamos a cortarlo con el cúter. Bueno, el cúter, es nuestro cuchillo de los unboxing. Fijaos qué espacio hay aquí dentro. ¡Hola! Qué espacio, ¿no? ¡Hostia! Es verdad, nos habíamos olvidado de eso, que también tiene su pared. Y eso, pues habrá que limpiarlos y eso. Esto es enorme, ¿eh? Mirad, por favor, mi mano. O sea, Goku es más o menos como mi mano. Mirad el espacio que va a tener aquí dentro. Tengo unas ganas ya. De tener aquí a Goku, pero increíbles. Vale, Velociraptores, y ahora viene la parte grande del unboxing. Aquí hemos terminado, esto sería todo. Así que si queréis que haga un unboxing, bueno, un unboxing, sino una muestra de cómo va a quedar este terrario. Todo montado con Goku y con todas sus cosas, ya sabéis, darle a like, muchísimo apoyo. Y todo el mundo en los comentarios diciéndome, por favor, Blue, sácalo ya, porque tengo muchísimas ganas y si vosotros lo apoyáis, vendrá muy pronto en el canal. Pero antes de irme, Velociraptores, me gustaría compartir con todos vosotros un pequeño clip de Goku en el que se está quitando la piel, que me pareció muy fuerte haber grabado esto y muy curioso además. Así que os dejo por aquí la toma de Goku, que es súper gracioso de ver. De paso también avisaros, Velociraptores, que Goku tiene un Instagram personal desde hace mucho tiempo, así que nunca se me ha ocurrido dejaroslo, pero ya que este es un vídeo de Goku, os lo voy a dejar por aquí por la pantalla para quien quiera seguirlo en Instagram. Aquí lo tenéis. Gracias. 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 Y bueno, Velociraptores, ya hemos llegado al final de este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis dejarme un super me gusta, unirnos a la manada si no pertenecís a ella y recordad que nos vemos, como así mejor, en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para todos!